Sonorensa, abogados, escuchando, y se me hizo interesante tu opinión. Me dices, ¿sí hay conflicto de interés en esto? Héctor, buenos días, estimado. Muy buenos días, Luis Alberto. Fíjate que, bien que eres el presidente municipal de Novález, y es de reconocer, pues, su relación de conocimiento de la comunidad, su situación de que se va padre. Aquí lo extraordinario es que la madre de su hijo es precisamente la cívico municipal. Y escuchando ahorita al contralor, me parece sus razonamientos especiosos. Son argumentos que no admite el menor escrutinio. Porque el hecho que vengan en planilla, eso no quiere decir que no se genere un conflicto de interés. Vienen en planilla, pero no se sabía que ellos guardaban alguna relación, o muy probablemente en aquel entonces no la guardaban cuando fueron candidatos. Pero ahorita que son servidores públicos, sí hay un conflicto de intereses. En principio, el síndico es el representante legal del ayuntamiento. Después del presidente municipal, quien tiene la mayor cantidad de atribuciones de representación del ayuntamiento, y al interior de decisiones que se den en cabildo, es el síndico. Entonces, las decisiones que se toman en cabildos son decisiones colegiadas. Y un voto puede hacer la diferencia para que una decisión, para que un acuerdo pase o no pase. Y es evidente que el síndico va a votar en el mismo sentido que va a votar el presidente. ¿Por qué? Pues hay una relación afectiva, hay una relación sentimental. Y decisiones importantes que se deben de tomar, van a estar estrechamente vinculadas entre ambos, por la relación que ellos tienen. No se requiere ser un gran pensador para darse cuenta que hay un conflicto de intereses, porque su relación ya es una relación que la ley reconoce con efectos ilegales jurídicos, por el hecho de que la síndico vaya a ser la madre del hijo del presidente municipal. Claro que sí, que hay presidente. Y es importantísimo que para transparentar el buen funcionamiento del ayuntamiento de Bogales, la síndico o la síndico se separa de su cargo, o el presidente municipal tendrá que hacerlo. Uno de los dos lo tiene, pero no pueden ser el uno o dos. Del ayuntamiento de Hermosillo, los quienes ahorita mantienen una relación ahorita como marido y mujer. Es evidente que hay intereses en conflicto. No te puede transparentar una relación, una decisión dentro del ayuntamiento quienes son pareja. Evidentemente, fíjate, el síndico tiene en sus manos todo el aspecto territorial, todo el aspecto de las tierras del municipio de Nogales. ¿Cómo se va a tomar una decisión a la hora de que haya un problema que solventar en Nogales? ¿Cómo va a votar la síndico? ¿Qué decisión va a tomar la síndico? ¿Va a estar con toda autonomía, con toda independencia? ¿No va a atender la relación de carácter sentimental, afectiva que tiene con el presidente municipal? No, hombre, no, 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 no puede ser que diga el contralor que porque vienen en planilla, que porque los eligieron mediante voto directo, esa situación no se da. Probablemente no se daba cuando fueron candidatos. Pero evidentemente se da. Y debe, en aras de transparentar, de máxima transparencia de los actos de las autoridades, deben ellos, debe él o debe ella dejar el cargo que tiene. O la síndica deja su cargo o el alcalde renuncia como alcalde, dice, no pueden estar los dos. ¿La ley lo prohíbe? Claro. ¿La ley lo prohíbe? Lo que pasa es que... Porque no están casados, ¿no? Pero va a ser el papá, o sea, decir... No están casados, pero para los efectos del derecho civil, tienen los mismos efectos y alcances de un matrimonio si ya están viviendo como marido y mujer. El hecho de que no estén casados, eso no cambia las cosas, porque a la luz del derecho de familia, son exactamente los mismos efectos que si estuvieran casados, Luis Alberto. Ya la Corte, esa categoría... La Corte, sí. ¿Según qué ley están violando o prohíbe, pues vaya? Bueno, estarían... Aquí tendríamos que ver la ley orgánica de gobierno municipal. Habría que ver alguna normatividad. Ahorita yo estoy andando fuera, pero te puedo establecer todas las disposiciones que entrarían en conflicto en caso de que esta situación así determinada. En el momento en que ya ellos tienen una relación de carácter sentimental, emocional, marital, en ese momento pierden objetividad en una decisión que se vaya a tomar. Es evidente que ya entre ambos hay una relación que los va a vincular a tomar decisiones ya no de manera objetiva, independiente, autónoma, sin ningún vínculo de otra naturaleza que fuera lo que estuviera en juego. Pero aquí ya se pierde esa calidad, Luis Alberto. Totalmente. Y sí debe, sí debe de tomarse una decisión para que no se cuestione en un futuro cualquier determinación importante que se tome en el ayuntamiento. Recuerda que son decisiones colegiadas y en ocasiones un voto hace la diferencia y aquí se puede dar esa situación. Entonces, no hagamos cosas buenas que parezcan malas o no hagamos cosas malas que parezcan buenas. Pues te agradezco mucho Héctor. Como siempre, muy importante tu opinión que abona aquí al debate. Muchas gracias. Gracias Luis Alberto. Corte, Gólonos. Gracias.